¿Cómo está señora Liri? Lindo la organización, toda la gente contenta, entusiasmada por recibir este récord tan importante. Sí, muchísimas gracias a ICA, a los productores, a los organizadores, a la Universidad San Ignacio Loyola, al gobierno regional de ICA y a todas tantas instituciones que han tenido esta brillante idea de convocar a 800 personas y ojalá, espero que sean muchas más para establecer un récord Guinness por primera vez aquí en el Perú sobre la administración de pisco más grande del mundo. Todos los amantes del pisco estamos aquí presentes, hemos hecho un esfuerzo de venir de varias regiones, desde Tangna, de Teguquegua, de Arequipa, de ICA, de Lima de varios lugares del país para decir salud por nuestro pisco. Pero qué lindo pues que estén unidos todos, todos los que estamos promocionando el pisco, productores, difusores, maestros, organizaciones, las más principales ¿Qué le puedes decir a todos ellos las gracias por cumplir este cometido? Sí, justamente lo que necesitamos es la unión entre el sector vitivinícola y pisco en el país Y esta es una ocasión en la cual los organizadores han podido hacer realidad esta convocatoria a productores, a personajes del pisco, a la academia, a jóvenes estudiantes, a periodismo, a catadores, a empresas privadas, instituciones públicas Aquí se encuentran muchos representantes, funcionarios del estado peruano que laboran día a día también en favorecer al sector fisquero en el país Estamos muy contentos porque ahora sí somos una sola voz, pisco es Perú Sobre todo pues un récord Guinness que es evento del mundo y que toda la gente va a conocer que es nuestro Bueno, como dice el pisco es peruano, como dice el polo justo acá de aquí no se lo llora Así es, así que el pisco es peruano y todo el mundo estamos muy contentos de que se pueda establecer este récord Guinness porque marca una pauta de difusión y de promoción de nuestro estifito fino aguardiente de uva del Perú que es el pisco Así que todos de aquí estamos muy contentos y de hecho vamos a batir este récord y así más adelante también Ok, muy agradecido, sí A ustedes Gracias 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 Gracias